Música Hola a todos mis cuerdos, estamos en un nuevo video de rolos y estamos en Adomi Y hoy voy a comprarme el game, gracias por inventarme una fiesta El game pass de la casa de la sirena 400 robos, adiós my friends Y murieron Y pues ahora tengo una nueva casa Oh my god A ver, espera, quiero mirar si sigo teniendo mi otra casa Porque soy en plan No, no, si, es que no quería meterme dentro Pero bueno, da igual A ver, vamos a ver Cambiar de casa Ay, menos mal, te lo juro Menos mal, yo pensé que estaba en plan Adiós my friend A ver Ay, que feo Si, yo creo que el verde este que te venía estaba chulo Si, me gusta, si It's very bonito my friend No, gracias A ver si me deja el ratón Ahí está Oh my god Es preciosa esta casa Oh my god Oh my god My friends O sea Oh my god Oh my god La zona de DJ Me encanta lo que viene O sea, ahí tendríamos sofás Dos sofás De concha Me encanta la piscina Súper grande De sembrar una cruz No, una cruz Rara Ok Eh, un cofre del tesoro ¡Hala! Que chulo Un microscopio Usar un microscopio Estoy mal Un telescopio Un microscopio O sea Para mirar los planetas Y todo esto Un microscopio Eh Pues claro Un microscopio Es que hoy Algo genial ¿Sabes? Una pecera Que bonito My friend Las escaleras me encantan Madre mía Pero que Pero que pasa aquí Pero que pasa aquí O sea Están Se han vuelto locos O O me lo parece Me encanta Ya te viene Echa un poquito La casa Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta O sea Me gusta Me gusta Madre mía Willy compañero Madre mía Madre mía My friends Es en plan Muchísimas cunas Para mi body Es en plan Es muy grande esto Me encanta Esta cama Es en plan Oh my god Mi sueño Ay no sé Por qué me río así Pero bueno Yo parezco una cabra Eh Es que no sé Qué hacer Esa es No sé cómo Decorarla Ni nada Es que como Que a todo el mundo Le queda genial La casa Pero es que yo Tenía la O sea La sensación De que me va a quedar Más horrible Que yo qué sé Y bueno Pues Hasta que el vídeo De hoy Se ha sido En plan Comprarla Enseñar la casa Decir si es bonita No Es preciosa Y nada Adiós No pero nada Vamos a salvar Buena Vamos a despedirnos Definitivamente Como los gatitos Y bueno Si te ha gustado Deja de un like Si te ha gustado Deja de un like Si te ha gustado Adiós Meo 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 Gracias por ver el video.